No lloro por el amor que no me diste Yo no sé si soy para ti Lloro por el amor que te di Y no lo valoraste Tampoco sé si soy para ti El fracaso es una oportunidad Para empezar otra vez Porque somos Ura, ura, ura Otra día Ura, ura, ura Otra día Ura, ura, ura Me gusta a ti ¿Para qué me retienes? Si tú no me quieres ¿Para qué más problemas si no hay amor? No nos entendemos Es porque no hay amor ¿Para qué más problemas hay que dar con ti? Es mejor separarnos Es mejor para los dos Porque esta es la realidad Porque no hay amor Porque no hay amor Yo no soy para ti Tú no eres para mí No puedo amarte No puedes amarte Ya déjame ir Ya déjame ir Tú nunca me amaste Y si me extrañas Recuerda que siempre estuve ahí Para ti Para ti Para ti Es como me valoraste Si el destino nos quiere juntos Volverá a unirnos Al juntos ¿Para qué me retienes? Si tú no me quieres ¿Para qué más problemas si no hay amor? No nos entendemos Es porque no hay amor ¿Para qué más problemas hay que dar con ti? Es mejor separarnos Es mejor para los dos Más esta es la realidad Porque no hay amor Yo no soy para ti Tú no eres para mí No puedo amarte No puedes amarte Gracias Estudio H-Record Internacional Amelito Es mejor separarnos Es mejor separarnos Es mejor para los dos Más esta es la realidad Porque no hay amor Yo no soy para ti Tú no eres para mí No puedo amarte No puedo amarte No puedes amarte Música Tengo Games ¡Aigua! ¡Argentina! ¡Aigua! Al водa ¡Aigua! Se goza Es un pueblo Brasil ¡Gracias!